El mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna con un jazmín sinvergüenza. La tarde se pone extraña de peines y enredaderas. El escándalo temblaba rayado como una cebra. Los mariquitas del sur cantan en las azoteas. ¡Granainos! ¡Granainas! 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 ¡Qué mejor manera de comenzar este pregón que se celebra por primera vez en esta ciudad, en Granada! Que quiero agradecer al ayuntamiento, a su alcalde, a la concejana y a todos los grupos de este ayuntamiento. Esta brillante iniciativa. ¡Qué mejor manera que celebrarlo recordando y haciendo un pequeño homenaje a un ilustre de esta tierra, Federico García Lorca! Tierra que le vio morir por maricón, decían, entre otros, los atestados. Solo puedo decir que me causa muchísima emoción, compromiso y orgullo poder estar hoy aquí con todas y con todos ustedes, leyendo este primer pregón. Por lo que quiero agradecer enormemente que se vaya a conmemorar esta fiesta del 28 de junio. Y todavía hay mucha gente que se está preguntando que por qué, que por qué estamos celebrando, que por qué lo continuamos celebrando. Además, parece ser como si ya hubiésemos alcanzado todos los derechos. Y hay tantas y tantas y tantas contestaciones a esta pregunta. Porque no solamente se responde de una manera. Lo estamos celebrando porque es nuestro derecho. Lo estamos celebrando porque celebramos una feméride. La del 28 de junio del año 1969. Donde en un pub en Nueva York, que se llamaba Stonewall, un grupo de personas con muchísima pluma, muchas de ellas trans, se rebelaron contra la policía y dijeron, basta ya, basta ya, no aguantamos más. Hubo muertos, hubo altercados, hubo disturbios. Y de ahí surgió lo que conocemos como el movimiento y la revolución LGTBI moderna. Al año siguiente surgió en Nueva York la primera manifestación en 1970. Entre ellas estaba Silvia Rivera, una mujer transexual puertorriqueña que decía que fue la que le tiró la primera piedra a la policía. Ella siempre dijo, yo no sé si tiré la primera piedra, pero seguro que la segunda sí. Y luego también estamos celebrando que es el 40 aniversario de la primera manifestación por el orgullo en este país. El 40 aniversario, 40 años, ahí es nada. Barcelona 26 de junio del año 1977. Donde la propia película de Mi nombre es Jardinil decía, esas maricas que gritaban como perras sangrando por la boca y mientras la policía les pegaba. Pero ellas seguían gritando y gritábamos que derogaran la ley de la perrocidad social. Porque hasta el año 79 se nos encarceló. Se nos encarceló por el mero hecho de ser quienes éramos. Hasta el año 83 se nos siguió encarcelando con la figura del escándalo público. Eso estamos celebrando también. Pero además lo estamos celebrando de la misma manera que se celebra cualquier otra feméride. Pero además estamos denunciando. Donde no hay derechos, en más de 80 países del mundo. Donde se nos persigue y donde se nos asesina. Todo eso estamos haciendo. Además de este año se celebra por primera vez el World Prize Mundial. Que va a recoger en Madrid cerca de 3 millones de personas. Madrid, la capital de la diversidad. Donde el mundo nos contempla. No contempla solamente a Madrid. Contempla a toda España. Contempla a Granada. Contempla a Sevilla. Contempla a Canarias. Contempla a todas las comunidades. Que estamos celebrando esta fiesta. Pero al mismo tiempo reivindicación y denuncia. Por todos esos derechos que hemos conseguido. Pero que el presente nos dice que son susceptibles de que no lo arrebaten. Porque hemos podido ver en ciudades de este país. Aquí mismo, en Granada, lo intentaron. Como un autobús naranja de la vergüenza. Salió a nuestras calles para incitar al odio contra niñas y niños transexuales. Cosas que pensábamos que ya teníamos superadas. Resulta que al final tenemos que estar luchando día a día. Perdón. ¿Orgullo de qué? Orgullo de seguir denunciando. Porque nos siguen pegando. Nos siguen aumentando las agresiones por LGTBI-fobia en este país. Sin ir más lejos, la semana pasada. Si me traéis una botella de agua, os lo agradezco. Sin ir más lejos, la semana pasada en Murcia. Mientras nos manifestábamos. La delegación del gobierno permitió una manifestación de neonazis. Y pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Terminó habiendo agresiones de los neonazis. Porque luego encima siempre van de 10 en 10, no de uno en uno. Agrediendo a los manifestantes que se manifestaban LGTBI en Murcia. Por eso seguimos denunciando. Por eso seguimos celebrando. Por eso lo haremos y lo haremos siempre. Pero además... El orgullo y la memoria. La memoria de quienes nos precedieron. Hoy no puede estar aquí. Hablé ayer con ella. Y me hubiese gustado. Pero no se encuentra bien. No podía venir ni a una en silla de ruedas por la calor. Vuestra paisana. Quim Pérez. Quim Pérez. Quim cariño. Te quiero. Te quiero. Una mujer transexual. Que fue la que trabajó y posibilitó que en Andalucía, en esta comunidad, por primera vez en toda España, se pudiera atender todo el proceso de hombres y mujeres transexuales. Pueden sentiros orgullosos y orgullosos de todos vuestros paisanos, de Federico García Lorca, de Quim Pérez y de tantos y tantos activistas anónimos que han luchado para que este país sea el que es hoy. Para que tengamos estos derechos que estamos disfrutando. Al compañero Pedro Cerolo, que hace dos años nos dejó, nos lo arrebató, una cruel enfermedad que unificó los colectivos, que unificó el movimiento para poder reclamar a nuestros gobiernos nuestros derechos. El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la reforma que tenemos ahora y todo este camino que hemos avanzado. Todas estas baldosas amarillas que hemos puesto para poder alcanzar esa utopía. De esa ciudad que está detrás del arco iris, que no es otra que la ciudad de la convivencia. Una sociedad donde tenemos que caber todas y todos. Donde nuestras diferencias nos tienen que enriquecer. Nunca distanciar. Por eso yo me alegro de estar hoy aquí en Granada. Que se celebre por primera vez el orgullo. Para que nunca más vuelvan a suceder historias. De personas que hemos tenido que dejar y abandonar nuestros pueblos. Pensando que nunca jamás íbamos a poder volver a regresar. Este año, también hace 40 años, que yo abandoné mi pueblo en el sur de Tenerife, en Guimar, dejando familias, padres y todo atrás. Con el peaje que teníamos que pagar las personas trans y el LGTBI. El de no regresar nunca jamás. Luego la vida se escribe con reglones tosidos que tú coges un martillo y a martillazos lo enderezas poco a poco y rompes esos muros de cristal, esos techos impensables, insoñables. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Salir de mi casa con más miedo del que vergüenza, con 300 pesetas en el bolsillo y aterrizar en una esquina de un parque, el Parque Santa Catalina de las Palmas. Que luego la historia se iba a escribir como se iba a escribir. Que de aquella esquina terminaría en un escaño, en la Asamblea de Madrid, que sería la primera mujer transexual diputada de este país. ¡De aquella esquina! De aquellas terribles palizas que nos daban en comisaría, donde ya amanecíamos en un charco de sangre, íbamos a las cárceles, a la cárcel del Salto del Negro. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a volver a regresar a mi pueblo? Como ya ni Jopli, que no me atrevía ni a soñar, a recoger el premio de iniciativas turísticas de mi pueblo y poder volver a pisar las calles de mi pueblo. 33 años después, que no las había vuelto a pisar, que terminé siendo la pregonera de las fiestas mayores de mi pueblo. Aquel pueblo que todo me lo quitó, pero que también todo me lo dio. No, ¿quién le iba a decir a mí? Pues esta no es, sino que la historia del proceso de este país, que todas y todos hemos vivido, por la que todas y todos hemos luchado y que tenemos que celebrar. Claro que lo vamos a celebrar con este orgullo y todos los que hagan falta, la libertad y la diversidad y la igualdad, porque todas y todos formamos parte de esta sociedad. Y estamos aquí, nos vamos a quedar y nadie nos va a echar, porque todas y todos también hemos hecho de este país que fuera posible el que estamos disfrutando hoy. Así que, granainos y granainas, feliz orgullo, celebrarlo con orgullo, ¡Arriba Granada!